Más negros, más negros Más negros Bueno, pues aquí tenemos este nivel A ver, espérate Ahora se me ha olvidado el nombre Transimpact por JCP Es un demo La música es Chao Simpac de Paragon X9 Vamos a darle un like Porque se lo merece Y bueno, me ha costado 408 intentos Lo cual es bastante poco He empezado a jugarlo en el pasado Así que quiero deciros Este es un easy demon Es un demon Esto es facilillo Vale, ya os podéis imaginar Porque es, digamos, facilillo Piden hard de 7 estrellas Es un demon Bueno, mejor para mí Porque así me lo paso enseguida Y 10 estrellas de un demon Así que bueno Es que no sé qué decir Vale Así que vamos a con lo del final Lo que siempre te digo Al final de todos mis vídeos Que si os ha gustado Denle a like, cobritos Suscribiros, comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Chao gente